Grabando, ok, perfecto. Ahora sí, buenos días nuevamente. Por favor chequeemos que tengamos video, audio y la pantalla compartida. Todo ok, ¿verdad? Sí, se ve todo bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a retomar lo que nosotros veníamos hablando el martes. Entonces, ustedes ya ayer tuvieron un auxiliar donde me imagino que el Max y el Benja los saturaron de información y un poco lo que vamos a hacer hoy es dar un pasito atrás y más o menos eso va a ser la dinámica, ¿no? Digamos, Benja y Max van a estar ustedes empujándolos y yo voy a estar más bien entrenándolos, ¿no? Con el tema de concepto. De tal manera de que ellos en el auxiliar puedan avanzar un montón y después yo pueda retroceder un poquito y poder hablar sobre los conceptos que se están introduciendo también en el auxiliar. Entonces, uno de los aspectos más importantes que tenemos que tener en isostática, en particular, es el concepto de lo que es un grado de libertad, lo que es un diagrama de cuerpo libre, y lo que hace un vínculo, cómo la estructura está vinculada entre sí a otra estructura o a tierra. Entonces, vamos a recapitular un poquito lo que es el concepto de grado de libertad. Entonces, la clase pasada, el martes, nosotros vimos lo siguiente. Vimos que una partícula, que no tiene dimensiones y que se mueve entonces en un espacio tridimensional, solamente tiene tres posibles movimientos independientes, que son las tres traslaciones, en X y Z. Y entonces se dice que esa partícula, en el espacio de manera libre, tiene tres grados de libertad. Por lo tanto, si nosotros ahora ponemos esa misma partícula, pero ahora en un medio que es bidimensional, es decir, de dos dimensiones, entonces esa partícula solamente se puede trasladar horizontal y verticalmente. Y se dice entonces que tiene dos grados de libertad. Cuando nosotros pasábamos entonces ahora al sólido, cuando tenemos ahora un sólido de dimensiones apreciables, estamos hablando de un cuerpo, no una partícula, sino ahora es un cuerpo. Siempre vamos a pensar en estructuras, pero ahora estamos en una especie de abstracción, entonces vamos a hablar de un cuerpo que tiene volumen, es decir, que estamos en el espacio tridimensional. Ese cuerpo tiene seis formas independientes de moverse, por lo tanto tiene seis grados de libertad, y esos grados de libertad son las tres traslaciones y las tres rotaciones. La rotación en X, en Y y en Z, y las traslaciones en X, Y y Z. Y cuando ahora tenemos nosotros el último caso, que sería ese cuerpo de dimensiones apreciables, pero en un espacio de dos dimensiones, es decir, estamos hablando de algo que tiene área, un objeto que tenga área, nosotros podemos decir que ese objeto o esa estructura libre en el espacio puede trasladarse horizontal y vertical y puede rotar. Entonces se habla de que esa estructura tiene, o ese cuerpo tiene tres grados de libertad. Entonces, hasta acá todo parece, espero yo que parezca, que tenga lógica, ¿verdad? Sin embargo, esto se complica un poco cuando nosotros ahora vamos a trabajar con objetos, o estructuras, o cuerpos que son unidimensionales. Y esas estructuras o cuerpos unidimensionales no es este caso, y no es este caso, ¿sí? No es ninguno de los dos, ¿sí? Vamos, entonces, porque no estamos hablando de un objeto que tiene superficie, ni estamos hablando de un objeto que tiene un punto, sino que ahora es un objeto que es una línea. Vamos a ver qué pasa en ese caso, primero bidimensional, para ver si podemos seguir un poco la línea de pensamiento. Entonces, vamos a borrar esto aquí. Voy a ver si puedo entonces lanzar una primera encuesta ahora, una vez que nosotros entendemos eso. Ahora a mí lo que me interesa es que ustedes empiecen a pensar, ¿verdad? En un espacio que es de dos dimensiones, ¿sí? Un espacio bidimensional, solamente existe en el plano. Pero yo quiero ver qué sucede si yo tengo ahora una línea recta, ¿sí? Ya no es un punto, ni es un cuerpo que tiene superficie, sino que es una línea, una línea recta. Es un objeto que solamente vive en una dimensión. O sea, solamente tiene el largo, no tiene espesor. Entonces, yo les pregunto a ustedes ahora, y eso es la encuesta que voy a lanzar, ¿cuántos grados de libertad tiene ese objeto flotando en ese espacio bidimensional? Entonces, lanzo la primera encuesta del día de hoy, ¿sí? Entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene ese objeto, que es una línea, es un objeto unidimensional en un espacio bidimensional? Entonces, vamos a ver cómo estamos pensando, ¿sí? A mí me está gustando el tema de la encuesta, honestamente. Me parece que hay que buscar la forma cuando volvamos a clases, que no será este semestre, de seguir manteniendo una dinámica de este estilo. Ok, ya van casi todos votar. Falta uno. ¿Está tímido o tímida por ahí? Cerramos, entonces. Ok. Compartimos resultados. Entonces, la gran mayoría dice que tiene tres grados de libertad ese objeto. Entonces, vamos a ver si es verdad o no es verdad. Entonces, efectivamente, les digo que ese objeto tiene tres grados de libertad, porque ese objeto, que es esa línea, en el espacio bidimensional se puede trasladar horizontalmente, se puede trasladar verticalmente, es decir, puede... Vamos a poner esto un poco más abajo. Ese objeto se puede trasladar horizontalmente, se puede trasladar verticalmente, pero también puede, también puede rotar. ¿Sí? También puede tener una rotación. Entonces, y esos son los únicos tres movimientos posibles que esa línea puede tener en un espacio bidimensional. ¿Sí? Entonces, efectivamente, este caso tiene tres grados de libertad. Ok. Si eso es así, ¿verdad? Y si estamos siguiendo la lógica, vamos a ver, y voy a hacer aquí la otra encuesta, aprovechando que tenemos el mismo concepto. Ahora tenemos un espacio tridimensional y tenemos la misma línea recta. ¿Sí? Tenemos un objeto que solamente vive... Voy a ponerlo aquí, que se parezca más a una línea recta, que se puede hacer que tuviese... Es un objeto, entonces, en un espacio tridimensional, 3D, ahora, es un objeto unidimensional, una estructura unidimensional, pero que está, o que se puede mover, en un espacio tridimensional. Y yo les pregunto ahora, y lanzo entonces la siguiente encuesta. Es... Ahora sí. Es... ¿Cuántos grados de libertad tiene ese objeto unidimensional en un espacio 3D? ¿Sí? 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 Ok, es más o menos Ahí va la votación más o menos Como siempre ha sido Ok, voy a Finalizar la encuesta y compartir resultados La mayoría de ustedes Piensa que tiene 6 grados de libertad Sin embargo La respuesta correcta es 5 Y vamos a ver por qué Esto es importante Esto es un hito importantísimo en la clase del día de hoy Porque la mayoría de ustedes Dijo una respuesta que es incorrecta Entonces aquí tenemos que frenar y decir ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y esto es un problema Que siempre surge Digamos, esto es normal Aquí no hay nada nuevo Esto siempre ha pasado de esta manera Con este ejemplo en particular Vamos a ver por qué esto tiene 5 grados de libertad Entonces yo voy a borrar esa línea Y voy a colocar la línea En esta dirección Voy a tratar de Voy a tratar de moverme un poco más para acá Mover esto para acá Voy a colocar esa línea Voy a colocar esa línea Acá Así Ese es el objeto Que yo quiero estudiar ¿Sí? Y yo quiero ver entonces Cuántos grados de libertad tiene esto Entonces Vamos a ver Primero lo más fácil Que son las traslaciones Yo creo que las traslaciones Es más o menos evidente Que Si no lo es Me indican Y lo volvemos a hablar No se preocupen ¿Sí? El primer grado de libertad Es a lo largo de I Por ejemplo Que son esas flechas Que yo estoy colocando ahí en rojo Ese es el primer grado de libertad El segundo Es Bueno Que esa línea Se mueve verticalmente ¿No? El primero era así El segundo es así ¿Verdad? Que se mueve vertical Y el tercero Pues es una traslación Que viene En X Entonces Si yo tengo Mi lápiz Mi lápiz se puede trasladar vertical Se puede trasladar horizontal Y se puede trasladar así ¿Sí? Son las tres Traslaciones Entonces Yo sé que al menos Esa línea tiene Al menos Tiene Tres traslaciones ¿Sí? Tres traslaciones Por lo tanto Al menos Tiene tres grados de libertad Vamos a ver Qué pasa con las rotaciones ¿Verdad? Entonces la primera rotación La primera rotación Ocurre A lo largo De X ¿Sí? Y si quieren Vamos a quitar esto Y vamos a ver A ver si lo podemos poner así Es decir Que si yo tengo El lápiz El lápiz puede rotar A lo largo Alrededor de X Entonces yo tengo Una rotación más ¿Sí? Una rotación A lo largo de X Pero yo también tengo Yo también tengo Una rotación ¿Verdad? A lo largo de Z Es decir Que esto puede rotar En Z ¿Sí? Esto puede rotar entonces El lápiz puede rotar así Y puede rotar así Por lo tanto Tiene otra rotación Que va en Z Pero ahora La rotación que me falta Es la rotación Que va sobre su propio eje Es decir Es una rotación Que iría en Y Esa rotación Sería una rotación así Pero Ojo Que aquí es donde viene la trampa Como el objeto Es unidimensional El objeto Cuando ustedes lo miran En una proyección Voy a proyectar acá El plano XZ ¿Sí? Lo estoy viendo Lo estoy viendo Esto Desde esta Desde esa perspectiva Cuando yo veo ese objeto Lo que yo veo No es La línea completa Sino lo que yo veo Es un punto ¿Sí? Lo estoy viendo En esa perspectiva ¿Sí? Por lo tanto Como ese objeto No tiene Digamos Espesor Es unidimensional Ese objeto No tiene Como rotar Sobre su propio eje Porque es un punto Él no tiene espesor No tengo como definir Una rotación Es lo mismo que pasaba Con el punto Es lo mismo que pasa acá En este caso ¿Sí? 2D Que yo no tengo Una rotación No puedo Porque el punto No tiene dimensiones Entonces yo no tengo Como fijar Una rotación Y eso es lo mismo Que pasa con una línea En 3D Que yo no tengo Como fijar una rotación Sobre su propio eje Es decir Que yo con elementos Unidimensionales No puedo definir Rotaciones Sobre el propio eje Si yo quiero ver Un elemento Que es esbelto Así que es súper largo Y yo quiero estudiar La rotación Sobre su propio eje Yo no puedo Modelar ese objeto Como una línea Yo tengo que ponerle Dimensiones ¿Sí? Porque el momento En que yo ahora A esa línea La convierto En algo Que sí tiene dimensiones Ahí ya Esto deja de ser Un punto Yo empiezo a ver allí Bueno Sea como sea El perfil De esa barra Yo ahí sí puedo Entonces ver Cómo es la rotación Yo sí tengo Como tener una referencia De que ese objeto Está rotándonos Entonces En el caso De la línea Del objeto Unidimensional En el espacio 3D Yo solamente Puedo definir Tres traslaciones Y dos rotaciones La rotación Sobre su propio eje Yo no la puedo ver ¿Sí? Ok Ya va que tenía El chat oculto Y me parece que ahí Ah bueno Acaban de preguntar Que qué pasa Con los objetos Con simetría En ese eje Como un cilindro Igual Aquí no importa La simetría No importa Para el grado De libertad A mí A mí lo que me importa Es por ejemplo Saber Si el objeto Rota o no rota Sobre su propio eje Por ejemplo Esa es la pregunta Que es relevante Ya sea que el objeto Es simétrico O no es simétrico El objeto simétrico Puede rotar Ahora una línea Una línea No puede rotar Sobre su propio eje Por definición Porque yo no tengo Cómo referenciar Ningún punto A lo largo De esa línea Para poder ver Una rotación ¿Sí? O sea Siempre que yo quiera Ver una rotación Yo estoy obligado A que en el eje Donde está rotando Ese objeto Tenga dimensiones Si no Yo no puedo ver Es como ver La rotación de un punto Yo no puedo ver La rotación de un punto Entonces En particular Esto no tiene que ver Con la simetría Aquí lo importante Es que si yo quiero Estudiar la rotación Sobre el propio eje Del elemento Ese elemento No puede ser una línea Tiene que ser Un elemento De dimensiones apreciadas ¿Sí? Esto es muy importante Muy importante Ok Entonces dicen Hay otra pregunta En el chat Entonces una esfera En un espacio 3D Tiene 6 grados De libertad Correcto Tiene la esfera En el espacio Tridimensional Se puede trasladar En 3 direcciones Perpendiculares Y puede rotar En 3 direcciones Perpendiculares Y entonces Tiene 6 grados De libertad Absolutamente Sí Ok Entonces Ustedes dirán ¿Por qué yo estoy Tan fastidioso Con el tema De los grados De libertad? Bueno Porque ahora Yo necesito saber Cómo se vincula Cómo uno hace el nexo Entre los vínculos Que están restringiendo La estructura tierra Y los grados De libertad Y eso me da a mí Un montón de información Y es la información Que yo necesito Que ustedes empiecen A dominar En este curso ¿Sí? Entonces Vamos a hablar primero De restricciones típicas De estructuras Y es lo que tenemos Acá ¿Sí? Tenemos lo que conocemos Lo que se llama Un empotramiento Entonces El empotramiento Se denota De esta manera Y es Digamos El concepto Típico Que a lo mejor Uno puede O digamos El concepto más visual Que uno puede tener Cuando uno Coloca algo Embebido Dentro de otro objeto Por ejemplo Si yo quiero Taladro la pared Abro un agujero Y coloco allí Un perno Un tornillo Bueno Ahora ese tornillo Está empotrado En la pared Eso quiere decir El empotramiento Que ese vínculo De la estructura A tierra Sería por ejemplo Esta barra Que está allí Que tiene dimensiones Apreciables Vinculada A tierra A través de un empotramiento Lo que uno dice Es que ese empotramiento Es decir El vínculo Restringe Grados de libertad Entonces En el espacio libre Digamos En la condición libre Esa estructura Solamente puede Trasladarse Horizontal y verticalmente Estamos en un espacio 2D ¿Verdad? Solamente puede Trasladarse Horizontal y verticalmente Pero también puede rotar ¿Sí? La estructura Desvinculada Del suelo Entonces cuando yo Empotro la estructura El empotramiento Restringe Esos grados de libertad Entonces Restringe Las traslaciones Y restringe La rotación Por lo tanto Como El vínculo Restringe Todos los grados De libertad Esa estructura No se puede mover Entonces Mi estructura Se traslada Se traslada Y rota Pero ahora Al vincularla Con un empotramiento Ese empotramiento Restringe Las dos traslaciones Y la rotación Por lo tanto Cuando yo hago Un diagrama De cuerpo libre De este objeto Y yo retiro El vínculo Porque esa es la Definición De un diagrama De cuerpo libre Yo tengo que Colocar la estructura Ahora en el aire ¿Sí? O sea Tengo que quitarle Los vínculos Y sustituir Los vínculos Por las respectivas Reacciones Fuerzas que se generan De reacción Entonces Esas fuerzas Tienen que ser Compatibles Con Los grados de libertad Que el vínculo Restringe Entonces Como el vínculo Restringe Dos traslaciones Y una rotación Aquí aparece Aquí aparece Entonces Como reacciones Van a aparecer Entonces Dos Van a aparecer Dos fuerzas Horizontales Y verticales Que restringen Que son las reacciones De ese vínculo Que restringen Al objeto Horizontal Y verticalmente Las traslaciones Y va a aparecer Y va a aparecer Algo que nosotros Que ustedes Le llaman torque Y que nosotros A partir de este curso En adelante Vamos a llamar Momento Con O Al final Momento ¿Sí? Porque ustedes conocen Momentum Pero momentum Es otra cosa Esto se llama Momento Que es el concepto Que ustedes tienen De torque ¿Sí? Es algo que impide La rotación Entonces Las fuerzas Impiden traslación Los momentos Impiden rotación En este contexto Entonces Hay otro apoyo Que se llama Apoyo articulado O apoyo Rotulado ¿Sí? Que es un apoyo Que Lo podemos explicar Con ese dibujo No es Simplemente Un 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 Vínculo Que permite Solamente Rotación Y restringe La traslación De ese punto En particular Entonces Como ese punto Está restringido Ese vínculo Solamente Restringe Traslaciones Por lo tanto Cuando yo hago El diagrama De cuerpo libre Solamente Van a aparecer Fuerzas Porque es lo que Se restringe Y no va a aparecer El momento Porque yo Tengo libre La rotación Entonces Como Como el vínculo Este vínculo Permite la rotación Cuando yo hago El diagrama De cuerpo libre No puede aparecer Restringida La rotación Entonces Eso es lo que Tenemos que tener Presente ¿Sí? Cuando yo hago El diagrama De cuerpo libre Las fuerzas De reacción Que aparecen Son las fuerzas Que el vínculo Restringe Sobre la estructura ¿Sí? Son Los grados De libertad Que ese vínculo Restringe O le restringe A la estructura Y por último Tenemos un apoyo Simple O apoyo Deslizante Ese dibujo Que está allí No es el mejor Dibujo Porque en verdad Ese apoyo Se idealiza Matemáticamente Digamos Con un dibujo Que es ligeramente Distinto Yo tal vez Pudiera poner Algo Que sea así ¿Sí? Como una especie De 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 carril Donde ahora Esta Esta barra Que tenemos acá Entonces Esa barra No puede subir Ni bajar No puede trasladarse Verticalmente ¿Sí? Solamente Esa barra Puede rotar Sobre este punto Que tenemos acá Sobre ese puntito Que está ahí Negro Y puede trasladarse Horizontalmente ¿Sí? Entonces Nosotros decimos Que O típicamente Se dice Que Ese tipo De vínculo ¿Verdad? Nosotros Lo vamos a dibujar De esta manera Y lo vamos a dibujar De esa manera Pero eso implica Que la restricción De movimiento Es vertical Es decir Yo voy a asumir Que esto Perdón Que esto Que está acá Siempre va a permanecer Pegado ¿Sí? Es decir Que eso no se puede separar Entonces Ese apoyo Que se conoce Como apoyo Simple Deslizante Solamente Puede permitir El deslizamiento Pero también Digamos El deslizamiento De la estructura Pero también Puede permitir La rotación De la estructura Lo que no permite Es el desplazamiento Vértico ¿Sí? Es lo único Que se restringe Y como es lo único Y como es lo único Que se restringe Entonces acá Aparece En las reacciones Cuando yo hago El diagrama De cuerpo libre Aparece solamente Una fuerza En la dirección En la dirección Donde el vínculo Restringe El movimiento Entonces Un diagrama De cuerpo libre Lo que significa Es Convertir Mi estructura En su condición Vinculada ¿Verdad? Convertirla En una estructura Ahora Que es la estructura Que está aquí Ahora a la derecha ¿Sí? Donde no tiene El vínculo Pero el efecto Del vínculo Es introducido Al colocar La respectiva Fuerza De reacción ¿Sí? Entonces Estas dos cosas Son equivalentes Estas dos cosas Son equivalentes Y estas dos cosas Son equivalentes Entonces Yo lo que hago Acá Cuando hago Un diagrama De cuerpo libre Es idealizar Matemáticamente El vínculo Entonces Yo lo que hago Es Para poder Colocar el vínculo En términos matemáticos Yo lo que hago Es Quito el vínculo Y sustituyo El vínculo Por fuerzas O momentos Que conversen Con Lo que realmente El vínculo Hace Ok Voy a lanzar Entonces Las Dos últimas Encuestas Del día de hoy Esta primera Encuesta Vamos a nociones Otra vez De física ¿La fuerza Es un vector Sí o no? Más que claro La fuerza Es un vector ¿Sí? Estamos Estamos súper claros La fuerza Entonces Es un vector Ok Y vamos Con la siguiente Y yo quiero Aquí Porque esto También es importante Porque dependiendo De esto Vamos a ver Cómo respondemos Cómo hacemos Las siguientes láminas ¿Ustedes saben Que es un torque? Al menos Al menos La idea O sea Han escuchado torque Ah sí Yo sé Que es un torque Ok Casi todos saben Perfecto Perfecto Casi todos saben Que es un torque Ok Ahí está Ok Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente Diapositivas Entonces Ok Ahora sabiendo Sabiendo yo Que ustedes saben Que la fuerza Es un vector Hay que aclarar Dos Dos No sé si son No son conceptos Pero dos Tipos de calco Dos instancias En las cuales Yo puedo utilizar Las fuerzas Primero Yo puedo tener ¿Verdad? Tal como está Ese dibujo ahí La típica papa Esa que dibujan En física Y en matemática Y de todo el mundo Todos nosotros Nos gusta Dibujar ahí La papa En el espacio Para definir Un objeto Cualquiera Ese objeto En particular Acá Puede estar Sometido A fuerzas externas Vamos a imaginarnos Ahora Como que Si eso fuese Un diagrama A cuerpo libre Es un objeto Una estructura Que tiene un montón De fuerza Por todos lados Fuerzas Por ahora Esas fuerzas Son vectores Entonces Tienen una dirección Tienen una magnitud Tienen un sentido Y tienen un punto De aplicación Están aplicadas En un lugar Yo puedo Entonces Hacer Lo siguiente Yo Yo tengo Dos usos De la palabra Fuerza El primer uso Que yo le doy Es La fuerza externa Que está aplicada Sobre el objeto Básicamente Esa línea azul Que está Una fuerza Que está aplicada Sobre un punto Del objeto Magnitud Dirección Sentida Pero yo también Puedo Hacer Sumatorias De fuerzas Yo puedo Tratar de ver En un objeto Cuál es como Una especie De fuerza Neta Es decir Yo quisiera Si un objeto Tiene Diez fuerzas Externas Yo quisiera Saber La fuerza Neta Yo quisiera Saber Una fuerza Que sea Como representativa De todas Esas fuerzas Y eso se le conoce Como fuerza Resultante Yo puedo Entonces Por ejemplo Sumar Vectorialmente Todas esas fuerzas Y ver Dónde queda Ese nuevo vector Como cada fuerza Es un vector Cuando yo sumo Vectores El resultado Es un vector Entonces Si yo tengo Allí Diez fuerzas Diez vectores Y yo sumo Esos diez vectores Pues a mí Esa sumatoria La fuerza resultante Sumatoria De todas esas fuerzas También es un vector Entonces Esa sumatoria A pesar de que Tiene unidades De fuerzas Porque son fuerzas No significa Físicamente Lo mismo Que cada una De las fuerzas Individuales Porque Estás hablando De la sumatoria De todo Entonces yo puedo ver Cuáles son Las fuerzas Individuales Verdad Aplicadas Efectivamente Sobre el objeto Pero yo también Puedo irme Más afuera Y decir Déjame sumarlas Todas a ver Qué da Y eso sería Como la fuerza Resultante Verdad La sumatoria De fuerzas Y esa sumatoria De fuerzas Yo tengo dos formas De hacerlo Yo la puedo hacer Vectorialmente Y yo la puedo hacer A nivel de proyecciones Individuales El resultado Es el mismo A qué me refiero Yo puedo Tal vez vale la pena Abrir aquí Bueno Primero Yo quiero que ustedes Se recuerden Un poco De que un vector Por ejemplo Este vector P Que está acá Yo lo puedo Expresar vectorialmente Entonces Ese vector Vector P Que lo voy a denotar Cuando hablo como vector Con una barra arriba Yo voy a decir Que ese vector Entonces P Que es el que tenemos acá Con una barra arriba Va a tener entonces Componentes En X, Y y Z Entonces yo lo que Puedo decir Es que Ese vector P Va a tener Una componente En X Perdón Una componente En X Que es Magnitud ¿Verdad? Esa componente En X Sería el equivalente Vamos a colocar esto Aquí en verde ¿Sí? A esta distancia Que estoy subrayando Acá en verde ¿Sí? Mientras que Esta componente En Y Sería El equivalente A esta componente Que está acá en verde Y Mientras que La componente En Z Sería entonces Esta componente Que está acá ¿Sí? Entonces yo lo puedo Yo puedo decir Que Yo puedo decir Que ahora Ese vector P Que es la fuerza Yo lo puedo tomar Como si fuese Una magnitud Que sería la proyección De ese vector En el eje X Y que tiene La dirección Y el sentido Indicado Por ese vector Y que es un vector Que se conoce Como vector unitario Son vectores Que son los que están Acá en amarillo Son vectores Que me indican Hacia dónde va el X Hacia dónde va el Y Y hacia dónde va el Z Y aquí entonces Lo mismo Yo puedo tener Entonces Ese vector Esa Fuerza P Definida Como la proyección De la fuerza En el eje X Y Z Como magnitudes ¿Verdad? Son escalares Esto que está acá Son escalares Y que yo los convierto En vector D Dándole la orientación Y la dirección A través de estos Vectores unitarios Que son el Y El J Y el K ¿Sí? Entonces Yo puedo hacer eso Y yo puedo entonces Agarrar cada fuerza De mi sistema Expresarla de esta manera Y después entonces Sumar De Todas las respectivas fuerzas Componente a componente Es decir Todo lo que va en Y Lo sumo Todo lo que va en J Lo sumo Todo lo que va en K Lo sumo Sin embargo Esto Es de mucha ayuda Cuando yo resuelvo Problemas tridimensionales Cuando yo resuelvo Problemas bidimensionales Es mucho más fácil Trabajar directamente Con componentes Entonces Si yo trabajo Con problemas Bidimensionales Vamos a suponer Que yo tengo acá Una barra Esa barra Vamos a decir Que tiene aquí Una articulación Y vamos a decir Que acá tiene Otra articulación Y yo tengo aquí Entonces justo En la mitad Tengo una fuerza Que está inclinada Que vale 10 Pero que está inclinada A 45 grados Si yo quiero hacer Y tengo otra fuerza Aquí Que vale Esta vertical Y vale 20 Si yo quiero hacer La sumatoria De fuerzas totales Yo puedo hacerlo No de manera vectorial Sino de manera escalar Pero en cada dirección Entonces Una forma es Expresar La primera fuerza Si por lo menos La fuerza 1 Va a ser 0 en Y Asumiendo que Y es esta dirección Y que J Es esta dirección X Y Entonces Esto sería El vector unitario Y El vector unitario J Por lo tanto Esta fuerza de 20 Yo la pudiera expresar Como 0 coordenadas En Y Más 20 coordenadas O 20 Una magnitud de 20 En J Y la fuerza 2 Yo la pudiera tomar Como Un 10 raíz de 2 Entre 2 Porque 45 grados Estoy proyectando Sobre la horizontal En Y Más 10 Raíz de 2 Sobre 2 Estoy proyectando Sobre la vertical En J Y después Si yo quiero hacer La sumatoria total De esto Yo lo puedo hacer Vectorialmente Entonces yo puedo hacer Yo aquí estoy definiendo F1 F2 Como vectores Y yo puedo decir Que la fuerza resultante Va a ser F1 Más F2 Como vectores Si Eso quiere decir Que esto sería igual A 10 raíz de 2 Entre 2 En Y Más 20 Más 10 raíz de 2 Sobre 2 Todo esto En J Si Todo esto En J Estoy sumando Componente a componente Hacer esto Esto sería Una sumatoria Vectorial De fuerza Pero Es muy enredado Cuando yo tengo Problemas simples O de geometría Relativamente simple Porque tengo que hacer Mucho cálculo Entonces Es más fácil Hacer lo siguiente Es más fácil En vez de De hablar De De esa De esa sumatoria Vectorial Es más fácil Trabajar por componentes Entonces Es más fácil Agarrar esta fuerza De 10 Eliminarla Y decir Yo voy a trabajar Con las proyecciones Horizontales Y verticales Yo sé que esta proyección Vertical es Raíz de 2 Entre 2 Y después Yo voy a tener Una fuerza aquí Horizontal Que va a ser también 10 raíz de 2 Sobre 2 Proyecté El 10 En una vertical Y en una horizontal Y lo que voy a hacer Entonces ahora Es Hacer Cuál es la resultante Vertical De Y la resultante Vertical Va a ser entonces 20 Más 10 Raíz de 2 Sobre 2 Y después voy a sacar La resultante Horizontal Y la resultante Horizontal Va a ser 10 Raíz de 2 Sobre 2 ¿Sí? Y en vez de trabajar Entonces de manera Vectorial Yo trabajo Con las proyecciones ¿Sí? Es la misma Información Solamente que acá Estoy trabajando Con vectores Acá Estoy trabajando Con escalares Pero Digamos Con las magnitudes De la fuerza Pero en la dirección X Ya proyectada Y ya proyectada En ¿Sí? Es lo mismo Ok Eso respecto a la fuerza Entonces las fuerzas La definición de fuerza Lo que nos indica A nosotros Es La capacidad Que tiene Esa Esa Acción externa De poder Inducir Un cambio En la velocidad De traslación De un objeto Entonces esa es la definición De fuerza Una fuerza Entonces es Algo Que trata de hacer Que un cuerpo Se traslade Lo que ustedes Llaman torsión ¿Verdad? Es análogo A la fuerza Pero en vez de hacer Que un cuerpo Se traslade Es Trata de hacer Un cuerpo Que O trata hacer Que un cuerpo Rote Entonces Ese concepto Que ustedes Tienen De torsión Es Análogo A la fuerza Es igual Que una fuerza La única Diferencia Es Que mientras La fuerza Trata de Inducir Una traslación El torque Trata de Inducir Una rotación Y también Es un vector Y también Lo puedo Trabajar Por A nivel Vectorial Como sumatoria Resultante Y también Lo puedo Trabajar A nivel De proyección Entonces Acá Voy a volver A repetir Esto Con lo que Empecé Está la papa La papa Tiene un montón De fuerzas Externas Entonces Así como Yo tengo Un montón De fuerzas Externas Yo puedo Alejarme Y decir ¿Cuál es la fuerza Resultante? Y lo que hago Es sumar Las fuerzas Y me quedo Con una fuerza Total Que es vectorial Que tiene tres componentes Pero yo también Puedo tener El torque ¿Sí? Yo puedo Tener Entonces Así como Yo tengo Una fuerza Puntual En este caso Yo también Puedo tener Algo puntual ¿Verdad? Que me genera Una rotación Y típicamente Se denota Así Con una flecha Con dos rayitas Porque esto Lo que Lo que Indica Es que esto Es como Una fuerza Aplicada En ese punto En este puntito Que está acá Que hace que esto De vuelta Sobre ese Y eso Tiene una magnitud Y tiene Obviamente Una dirección Porque Es este vector Esa línea Punteada roja Que está allí ¿Sí? Entonces Así como yo tengo Fuerzas externas Puntuales Yo también puedo Yo también puedo tener Torques Externos Está tratando El tornillo Cuando está entrando En la madera Está tratando De hacer que la madera Rote Pero la madera No quiere rotar Pero Si ustedes Fuesen la madera Ustedes Estuviesen sintiendo Que hay una acción Externa Que está tratando De hacer que ustedes Roten ¿Sí? Y eso entonces Es Lo que ustedes Llaman Torque Y así como Las fuerzas Externas Pueden tener Un montón Un objeto Puede tener Un montón De fuerzas Ese objeto También puede tener Un montón De torques Externos Y yo también Me puedo alejar Y yo también Puedo hacer La sumatoria De esos torques Externos Y quedarme Con un resultante O con un torque Resultante Que sería La sumatoria De todos los torques Que están ahí Ok De ahora en adelante La palabra Torque Que queda suprimida De este curso Y no se vuelve A utilizar Y se reemplaza Por la palabra Que formalmente Corresponde Que es Momento ¿Sí? Tal cual Como está escrito Acá Entonces De ahora en adelante Torque Ustedes lo suprimen Y se llama Momento ¿Sí? Momento Y de aquí en adelante Yo empiezo a hablar De momento Y más nunca Voy a volver a mencionar La palabra Torque Ok Ok Entonces ahora Como Una vez que yo sé Que estas dos cantidades Pueden ser vectoriales ¿Verdad? Fuerzas Y momentos Yo ahora Necesito ver Cuál es la relación Que pueda haber Entre eso Es decir Cuando yo tengo Un objeto Y ese objeto Como esa papa Que está allí Tiene un montón De fuerzas O una fuerza En específico Yo puedo tener Una resultante De fuerzas Que sería la sumatoria De todas las fuerzas Que hay ahí Y puedo tener Una resultante De momento Que sería La sumatoria Del momento Que ocurre ¿Sí? Entonces Cuando la sumatoria De fuerzas Es lo que vimos antes Yo digo Dame la sumatoria De fuerzas Totales Sin embargo La sumatoria De momento Si yo estoy viendo El momento Resultante De los momentos De lo que está sucediendo En un objeto Yo necesito Hacer Esa Esa Contabilización De la siguiente manera No solamente Yo puedo tener Un objeto Donde haya Acá Un momento Puntual Esto lo puedo llamar MA No M Vamos a ponerle MC Para decir Que este punto Que está aquí Es el punto C Yo puedo tener Entonces Esa línea MC Y esa línea azul P Denotan Momento Y fuerzas Externas Aplicadas Sobre un objeto Yo ahora Cuando me planteo Hacer La sumatoria De fuerzas Es decir Yo quiero obtener La fuerza resultante Que hay en ese objeto Yo tengo que hacer La sumatoria Solamente de fuerzas Entonces Si yo quiero ver La fuerza resultante Solamente sumo Las fuerzas Si yo quiero ver Si yo quiero ver El momento resultante Yo tengo que tomar En cuenta Tanto las fuerzas Como los momentos Que están Actuando Sobre la estructura Entonces Aquí es donde Esto les genera A ustedes Un poquito De confusión Por ejemplo Si yo me planteo La pregunta De ¿Cuál es el momento Sobre el punto A? Este punto A Que está acá Si yo quiero saber ¿Cuál es el momento Resultante Sobre ese punto? Yo entonces Tengo que hacer Primero Decir Bueno Tengo que Tengo que agarrar Y este momento Que está acá Este momento Que está acá Que es puntual Es como el atornillador De la madera Tiene una magnitud Tiene una dirección Va en esta dirección Que está acá Eso tiene Un vector Que va en esa dirección Entonces Yo sé que tengo que sumar Ese momento Más La posible rotación Que induce La fuerza Sobre el punto A ¿Sí? Porque el momento Cuando yo hago Una sumatoria de momentos La sumatoria de momentos Me indica a mí La tendencia Que tiene ese cuerpo A rotar Sobre ese punto Entonces yo tengo que considerar Toda la acción externa Que tiene ese objeto Que tiende a hacer Rotar el objeto ¿Sí? Y eso son fuerzas Y momentos Y entonces El momento Resultante Se tiene que contabilizar En particular En particular El de la fuerza Formalmente De esta manera Que sería La distancia que hay Vectorial Entre el punto A Que es donde yo estoy Parándome para ver Dónde están los momentos La referencia donde yo quiero Tomar el momento Sería la distancia Entre A y O Esa línea roja Que está ahí Como vector Producto vectorial Por la fuerza Que está aplicada Y a eso Yo tendría entonces Que sumarle Vectorialmente El momento Externo Que está aplicado En C Y eso me daría A mí Vectorialmente Cuál sería el momento Sobre el punto A Entonces La resultante De los momentos Cuando yo digo Ahora Quiero encontrar El valor resultante El momento resultante De un objeto Ese momento resultante Depende del punto Que yo escojo Y si yo cambio el punto La resultante De los momentos Sobre ese punto Cambia ¿Sí? Y aquí Tenemos que tener Algo en presente Y es que No existe limitación Para yo seleccionar El punto Que yo quiero estudiar Es decir Yo quiero Yo puedo hacer Sumatoria de momentos Sobre cualquier punto Que yo quiera Esté o no esté Dentro de la estructura ¿Sí? En este caso Que el punto A Está fuera de la estructura Yo puedo tomar Momento respecto Al punto Que yo quiera ¿Sí? Ok Aquí hay un ejemplo De cómo Se calculan Los momentos Que generan Las fuerzas Con esa regla Vectorial ¿Sí? Entonces Por ejemplo Yo tengo una fuerza Aquí de 5 newtons En un ángulo Theta ¿Verdad? Esa fuerza Entonces Yo la tengo Que describir De manera Vectorial Entonces Esta fuerza Vectorialmente Sería 5 coseno De theta Que sería La proyección horizontal En la dirección Y Más 5 seno Que sería La proyección Sobre la vertical En la dirección J Y después Por ejemplo Si yo quiero estudiar Cuál es el momento De esa fuerza Respecto al punto A El punto A Que está aquí ¿Sí? Si yo quiero estudiar Cuál es el momento De la fuerza Sobre el punto A Yo entonces digo Que tengo que definir El vector Este vector rojo Que está acá Que sería el vector De A A D Eso para estudiar El El momento Que genera la fuerza Sobre el punto A Entonces yo defino Mi vector Por ejemplo De A A D Que sería 3 unidades En I Porque esto tiene aquí Un ancho De 3 Y 3 en J Porque esto tiene Una altura De 3 ¿Sí? Sería mi vector Que va de A Que va de A A A D Y después Entonces yo tengo que hacer Yo tengo que hacer El producto ¿Sí? Que sería Lo que les presento A ustedes acá abajo ¿Sí? Entonces el momento De la fuerza Sobre el punto A Sería esa distancia Que está acá De R A D Por la fuerza Producto vectorial Entonces sería Solamente hacer esto Producto de esto Y ustedes entonces Bueno Tienen que hacer Ya la parte fastidiosa De la matraca Esta De poder resolver esto ¿No? Entonces tendrían aquí Que hacer la distributiva Sería este valor Por group Este Después sería Esas dos cosas Multiplicadas Es este primer término Que está acá Después este por esto Sería el segundo término Que está acá Y así sucesivamente Recordando que Las multiplicaciones De los vectores unitarios Se hace Siguiendo Esta regla ¿No? Donde ustedes se acuerdan Que I crujota Es K Donde K Donde por ejemplo Vamos a En otro color Para que Identifiquen Donde estoy yo Donde I crujota Les da K Y donde por ejemplo K Cruji Les da J Y así Esa es Esa es la regla Que Viene de la regla De la mano derecha De productos vectoriales Unitarios De vectores unitarios Ok Vamos a hacer Un ejemplo Muy sencillo De De lo que me refiero Con Esta sumatoria De momentos Y Y de fuerzas Y vamos a volver Al mismo ejemplo Que teníamos antes Es una barra Esa barra Articulada En un extremo Articulada En otro Vamos a llamar Esto el punto A Esto llamamos El punto B Esta barra Tiene una longitud L Y justo acá Yo tengo una fuerza De 10 Voy a trabajar Sin unidades Y tengo acá En el punto B Una fuerza De magnitud 20 Entonces yo digo ¿Cómo vamos a operar Nosotros? Como este espacio Es 2D ¿Verdad? Yo puedo operar Entonces Las resultantes Yo me quiero plantear Ahora dos preguntas Yo me quiero plantear Una primera pregunta Que es ¿Cuál es la fuerza Resultante? ¿Y cuál es el momento Resultante? Esas dos preguntas Entonces Yo necesito Abordarlas de dos formas O las abordo De forma vectorial Que en un caso Bidimensional No tiene sentido O las abordo De manera vectorial Entonces Mi recomendación es Que cuando ustedes Estén en problemas 2D Trabajen Como lo vamos a hacer Ahorita Con Las proyecciones Y si están en 3D Trabajen todo A nivel vectorial ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto Primero De manera Con las proyecciones Para tener como la noción Me parece que esto Es como más fácil de entender Entonces yo quiero ver Las sumatorias de fuerzas Pero como yo estoy trabajando Con proyecciones Yo tengo que ver Las sumatorias de fuerzas en X Y las sumatorias de fuerzas en Y De las fuerzas rojas ¿Sí? Entonces Las sumatorias de fuerzas en X Bueno Yo sé que esto Es cero No hay fuerzas en X Y de las sumatorias de fuerzas en Y Yo sé que bueno Es menos 10 Más 20 Menos 10 va hacia abajo Negativo 20 va hacia arriba Positivo ¿Sí? Entonces yo sé que Esto Me da a mí Un valor De 10 positivo Entonces yo puedo decir Que de ese sistema Que está ahí Que tiene varias fuerzas La resultante Horizontal Es cero Y la resultante Vertical Es 10 hacia arriba Y yo ahora Me pregunto Bueno Quiero ver la resultante De momentos ¿Sí? Entonces si ustedes se fijan Lo que les está diciendo A ustedes este análisis Es que Esa estructura Que está ahí Tiene una tendencia A ser trasladada Hacia arriba Porque la resultante Les dio positiva Y les dio 10 ¿Sí? Bueno 10 Les dio positivo En cambio ahora Cuando yo hago Una Cuando yo hago Una sumatoria De momentos De momentos Tengo que seleccionar El punto Donde yo voy a hacer La sumatoria de momentos Y ese punto Yo voy a decir Por ejemplo Que es A Lo fijo yo Arbitrariamente Entonces ¿Cuál sería La sumatoria de momentos Sobre ese punto A? Bueno Sería lo que ustedes Recuerden Lo que ustedes llaman Torque Sería La rotación Que tiende a ser Esta fuerza de 10 Sobre el punto A Más la rotación Que tiende a ser La fuerza de 20 Sobre el punto A Entonces aquí Ustedes tradicionalmente Descomponían esto Como brazo Por fuerza Y entonces El primer brazo De la fuerza de 10 Sería Sería Entonces L medios Por 10 El L medios Es el brazo Que tiene esa fuerza Entonces Y eso produce Una rotación Sobre el punto A O tiende a producir Una rotación Sobre el punto A Que va en la dirección De menos Z Si estamos llamando A esto X Y a esto Y Pues entonces Esa rotación Va hacia adentro Del papel ¿No? De nuestra De nuestra Superficie Entonces Yo estoy hablando De que ese momento Es negativo Y tengo que poner Negativo El de 20 Entonces El 20 ¿Puedo explicar eso de nuevo? Ya, perfecto El signo Ya Ok El signo Como yo estoy Yo estoy interesado En hacer El momento Sobre el punto A El punto A Está acá ¿Sí? Entonces Yo lo que tengo que preguntarme Es ¿Cuál es la tendencia De la fuerza O hacia dónde Tendría a rotar Esa fuerza La estructura ¿Sí? Si esa estructura Se pudiera mover Y solamente existiese Esa fuerza ¿Hacia dónde Rotaría? Entonces Como yo estoy parado En el punto A La tendencia Es que ese 10 Haga Que la barra Rotara En sentido horario Sobre el punto A ¿Bien? Por lo tanto La rotación Que se genera ahí Es una rotación Que va En menos Z O sea Va Como yo estoy parado En A Y esto Estoy parado En A Este es el punto A Esto tendría a ser así Porque la fuerza De 10 Va hacia abajo Entonces La rotación Vendría En menos Z Entonces Yo digo Que ese momento Es negativo Porque Trata de hacer Rotar En sentido Horario A la A la A la A la estructura En cambio La fuerza Que está acá Que es la fuerza De 20 La fuerza De 20 Trata Cuando yo estoy parado En mi punto de referencia Que es el punto A Esa fuerza de 20 Trata de hacer Rotar En sentido Antihorario A A la estructura ¿Bien? Como que Imagínense que la estructura Se mueve En la misma dirección De la fuerza Y Y Y Y Y las fuerzas En a rotar Sobre el punto Donde ustedes Están haciendo Momento Entonces Esa rotación Como ese movimiento Es Horario Yo digo Entonces Que ese momento Es positivo Positivo Porque va en la dirección En la dirección Z Entonces yo digo Que el brazo En ese caso Sería L Porque sería Toda la distancia Que está acá Y la magnitud Sería 20 Entonces Esto me da a mí Una resultante Total Que sería 20L Menos 5L Me da 15L Entonces Como da positivo Como da positivo Yo digo Que Entonces La tendencia De rotar De rotar De esa estructura Sobre el punto A Es una tendencia Que va en la dirección Z Positivo Es decir Que esa estructura Si rota Rota Antihorario Sobre el punto A ¿Sí? O tiende a rotar Tendería a rotar Antihorariamente Sobre el punto A Si yo tomo un momento Sobre otro punto Me va a dar a mí Otro valor De momento Porque la tendencia A rotación Depende del punto En que yo esté estudiando ¿Sí? Y de hecho Es posible Encontrar un punto Que tiene Tendencia a rotación Cero Ok Eso Después Más adelante Lo podemos hablar Más en detalle De esta manera Es como nosotros Vamos a estar Resolviendo los problemas En isoestática Pero yo también Puedo hacer esto De manera vectorial ¿Sí? De manera vectorial ¿Cómo sería? Voy a borrar De manera vectorial ¿Cómo sería? Yo tendría que definir La primera fuerza Que sería Una fuerza 1 Que sería la de 10 Yo la definiría como 10 en J 10 negativo Porque va hacia abajo J Indicando que es vertical La fuerza 2 Yo tendría que decir Que va en 20 En J No tiene componente En I La componente es pura En J Por lo tanto La fuerza resultante Yo diría que es F1 Más F2 Barritas Porque estoy diciendo Que son Que son vectores Y yo tendría aquí Que esto sería Menos 10 J Más 20 J Y esto me diría a mí Que esto es 10 J Y me dice Lo mismo La misma información Que yo tenía antes Solamente que antes Yo la hice Por proyección Es decir Trabajé con escalares Con las magnitudes Aquí estoy trabajando Con los vectores La información Es la misma Y la sumatoria De fuerzas La sumatoria De momento Sobre el punto A Pero ahora Vectorialmente Yo tendría que definir Entonces Primero Esto sería La distancia Que hay Entre A Y la primera fuerza Cruz La primera fuerza Más La distancia Que hay Entre A Y la segunda fuerza Cruz La segunda fuerza Entonces Yo tendría que hacer Aquí Este primer vector Que sería Este primer vector Que está acá Sería L medios En I Y esto tendría que serlo Cruz F1 Y F1 Sería entonces Menos 10 J Y esto tendría que sumarlo Con El R A B Que sería L en I Y esto tendría que serlo Cruz El F2 Que sería 20 J Y si yo hago Esa cuenta Entonces a mí me queda Esto Me queda Menos 10 Entre 2 5 L Y me queda El menos Aquí afuera Y me queda I cruz J Esto me da K Y el siguiente Me da entonces 20 L Y J Esto me da K Y ahora esto Restado Me da 15 L En K Y me da entonces El mismo valor Que Tenía Antes Entonces Yo puedo hacer Yo puedo hacer La sumatoria De fuerzas Y la sumatoria De momentos Ya sea Con las magnitudes Y las proyecciones O lo puedo hacer De manera Vectorial Mi recomendación Es que Así Para problemas 3D Y como lo hicimos Al principio Para problemas 2D Es mucho más rápido Ok Bueno Ya estamos Sobre la hora Termino en 2 minutos Diciendo Algo muy Muy específico Y es una Una Esto que está acá Algo muy Muy específico Y de aquí Vamos a partir La próxima clase Pero quiero cerrar Con esto Cualquier sistema Cualquier sistema Yo lo puedo convertir En un sistema equivalente ¿Sí? Que está Que puede ser Como lo que vamos a hacer ahora Haciendo una fuerza resultante Y un momento resultante O yo puedo convertir Hacer un análogo Lo que sea Un problema equivalente Entre un problema específico Que es el que tengo a la izquierda Y un problema a la derecha Es decir El problema a la izquierda Es el que yo tengo Y el problema a la derecha Es Yo quiero convertir Mi problema a la izquierda En un problema que sea El de la derecha Es decir Yo quiero encontrar La misma estructura Yo me pregunto ¿Cuáles serían Las fuerzas externas Y los momentos externos Que esa nueva estructura Debería tener Para que sea equivalente A la estructura Que yo tengo Mi estructura vieja ¿Sí? Esto es particularmente útil Cuando yo tengo 100 fuerzas externas Y 100 momentos externos Y yo no quiero trabajar Con 100 fuerzas externas Y 100 momentos Sino que yo quiero calcular La misma estructura Pero ahora con un solo momento Y con un solo Y con una sola fuerza externa Entonces yo puedo hacer Que esas dos cosas conversen Esto nuevamente No voy a profundizar mucho Lo vamos a tomar La clase que viene Yo lo que vamos a ver Es que Si yo hago ese procedimiento Y lo vamos al martes Pero si yo hago ese procedimiento Yo puedo entonces Garantizar De que Los dos problemas ¿Verdad? Yo puedo lograr encontrar Cuáles son esas fuerzas Y esos momentos Que hacen que ese nuevo sistema Sea equivalente Al antiguo ¿Y qué es lo que significa Que sean equivalentes? Que sean equivalentes Va a significar Que las reacciones Que ese sistema tiene Van a ser iguales Entonces Una de las cosas importantes Que ocurre Con sistemas equivalentes Es Que ambos sistemas Van a compartir Las mismas reacciones Y eso a mí Me va a servir Más adelante Para simplificar Unos resultados Lo voy a dejar hasta aquí Esto lo vamos a retomar El día más Para no abusar Tanto del tiempo Ya nos pasamos Cinco minutos Y no me quiero pasar más Entonces bueno Tal vez fue un poco lenta La introducción El día de hoy Pero me interesa Que sepan Que quede claro Que existen dos formas De hacer la sumatoria De fuerzas Y sumatoria de momentos Y que nos olvidemos La palabra torque Y que estas cosas Son vectores Y que lo vamos a estar Utilizando Principalmente Bueno Vamos a estar Haciendo sumatoria De momentos Y de fuerzas Tanto vectorialmente Como solamente Con las proyecciones Entonces hasta aquí Queda la clase de hoy Recuérdense que me quedo Un rato más Para las personas Que tengan dudas Y quieran hacer consultas Síncronas Me voy a quedar Ustedes me van avisando Pero ya la clase Entonces termina hoy Los que se quieran Desconectar Se pueden Se pueden desconectar Que solamente Vamos a hablar De dudas Entonces quedo Abierto para Para los comentarios Que tengan Hola 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 Profe Con respecto A esa misma Diabo Que tiene ahí Puesta en pantalla Compartiéndola Ajá Me surge una Confusión Con el diagrama De la derecha Donde pone La misma fuerza En sentido Opuesto Sí No la entiendo Muy bien Sí Mira Igual Igual lo vamos a hablar La clase que viene Pero lo puedo comentar Ahora No hay problema Fíjate lo que dijimos Nosotros Lo que nosotros dijimos Ahora Olvídate de esto Vámonos aquí arriba De hecho aquí Vamos a borrar esto Yo puedo tener Un sistema Vamos siguiendo Vamos a seguir Con el mismo ejemplo De la barrita Y yo puedo tener acá Vamos a poner que esto es L cuarto L cuarto Y así L cuarto L cuarto Y yo puedo tener acá Una fuerza Y otra fuerza Y otra fuerza Lo que estamos Y vamos a llamar esto El punto B Yo puedo hacer Y vamos a hablar De que esta fuerza Se llama F Esta fuerza se llama F Esto es L cuarto También Yo puedo tener Yo puedo calcular El momento F Resultante En el punto B Y Al calcular eso Yo me voy a dar cuenta Que ese momento resultante Va a ser El primer Este F Que está acá Va a ser F por el brazo Que sería L cuarto Pero esa F Tiende a hacer rotar Sobre el punto B ¿Verdad? Se olvidan del resto Solamente ves el punto B Como que si le ponieras Un pin al punto B Y lo empujas Por donde está la fuerza Que estás haciendo El momento Entonces eso rota horario Por lo tanto Ese momento es negativo La otra fuerza Esta fuerza que está Al lado izquierdo ¿Verdad? Es F Por un brazo L cuarto Pero si yo pongo el pin En el punto B Y empujo por esa fuerza Entonces esa rotación es horaria Perdón Es horaria Es negativa Es negativa Correcto Y vuelve a ser negativa Por lo tanto Esas dos Esas dos fuerzas Se suman Esas dos momentos Que están ahí Se suman Y me queda Entonces F L Medios F L Medios Por lo tanto Yo puedo decir ¿Verdad? Que el momento resultante En B Va a ser igual A F L Medios ¿Sí? Por lo que Existe entonces Un sistema equivalente En el cual Si yo quito Estas dos fuerzas Que están acá Y sobre el punto B Coloco Un F L Medios Un momento Que sea F L Medios Esos dos sistemas Que están ahí Son equivalentes Es decir Que ambos sistemas Van a generar Las mismas reacciones Lo que pasa A nivel de reacciones De los vínculos En el sistema De la izquierda Y en el sistema De la derecha Son iguales Entonces uno dice Que esta idea Se puede generalizar Yo puedo Encontrar O yo puedo Entender ¿Verdad? Un momento Un momento Puntual Como el atornillador Como el tornillo Entrando en la madera ¿Sí? Ese 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 momento Que está ahí Puntual Yo lo puedo Interpretar Como si fuese Un par de fuerzas Es decir Que yo puedo Intercambiar Estas dos Cosas Que están acá ¿Sí? Es decir Que si hay una estructura Como el de la derecha Que tiene Una Un momento Puntual Aplicado Una rotación Una acción Externa Que está haciendo Tratando de hacer Rotar la estructura En un punto Específico ¿Sí? Yo puedo Entender Ese momento Externo Como lo que Se conoce Como un par De fuerzas Y la relación Entre ese par De fuerzas Y ese momento No es otra Cosa Que esta relación Que está acá ¿Sí? Donde ese L medios Es esta distancia Que tenemos aquí Esa distancia Es L medios Por lo tanto Yo puedo borrar Esto que tenemos aquí Y decir que esto es Re Entonces cuando Uno habla De momento externo Uno puede Interpretar El momento externo Como dos fuerzas Que tienden Que tienden a ser La misma rotación Que el momento ¿Sí? En este caso Dibujé el momento Mal Este momento Iría Así Porque es el sentido En el cual Las flechas Hacen rotar A la viga Y yo puedo Intercambiar Estos dos conceptos Yo puedo entonces Entender un par De fuerzas Lo puedo entender Como si fuese Un momento puntual O un momento puntual Yo lo puedo entender Como si fuesen Dos fuerzas Que están Que están Separadas Fíjate que Si el caso es Si el caso Es El siguiente Yo tengo Este sistema Y yo quiero encontrar Cuáles son Los pares de fuerza Yo tengo infinitas Posibilidades Porque yo puedo Jugar con la distancia Yo puedo poner Una distancia Muy chiquita Donde entonces Las fuerzas Serían muy grandes O yo puedo Tener una distancia Muy grande Donde las fuerzas Sean muy chiquitas Y todas Esas combinaciones Van a ser Equivalentes A mi problema Que tenemos acá Al problema De la derecha Entonces Es una forma De interpretar Matemáticamente Que un momento Puntual Puede ser Interpretado Como lo que se conoce Como un par De fuerzas O básicamente Que dos fuerzas Generan Un momento Puntual Que yo puedo Interpretarlo Como un sustituto De esas dos fuerzas No sé si me queda Si te queda Un poquito más clara La idea Si profe Súper claro Muchas gracias Vale ¿Alguien más Tiene más preguntas O dudas? De De lo que hemos visto Curiosidades Recuerden que aquí Pueden preguntar Cualquier cosa Ya a mi A mi no me importa Ni siquiera Que sean preguntas Disostáticas O sea La idea aquí Es tratar De tener una instancia Para Para poder Para poder compartir Si ustedes tienen Algún interés En particular Me lo pueden decir Y yo puedo No sé A futuro Buscar algún tipo De ejemplo Y Y Traerles a ustedes Algo que les sea Más de interés Profe Sí En el curso Porque esas son Las fuerzas externas Por ejemplo Usando el mismo ejemplo De la barrita Y dejemos la fuerza F1 F1 Y F2 En el curso La finalidad Es poder definir El esfuerzo Interno De la barra Entonces Tengo Tengo una duda Porque Por lo que nos Explicaron Los auxiliers Los apoyos Generan Estas fuerzas De reacción Que evitan Que la barra Se mueva ¿Cierto? Correcto Pero si Yo veo internamente El esfuerzo De la barra Esa fuerza F No Afecta A la barra Sino que es La reacción De la barra La que yo calculo ¿No? Sí y no A ver En un problema Digamos Más Físico Hablemos Hablemos De la física Ahora No Olvidémonos De la matemática Un poco En la física Lo que yo me pregunto Es ¿Qué conozco Y qué no conozco? ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que yo conozco? Bueno Yo conozco La estructura Es decir Yo conozco El largo De la estructura Conozco Qué tipo De vínculos Tengo ¿No? Yo sé Que está empotrado O sé Que está simplemente Apoyado No conozco Las reacciones ¿Sí? No las conozco Pero sí conozco Las fuerzas externas Porque las fuerzas externas De alguna u otra manera Bueno Es mi punto de partida Tengo que Tengo que Asumir Que conozco algo Entonces En la realidad Yo sí puedo asumir Que la fuerza externa Es conocida Porque Por ejemplo En un puente Yo más o menos Puedo estimar El peso De los vehículos Puedo tener Un orden de magnitud Puedo más o menos Estimarlos En varias posiciones En un edificio Yo más o menos Pudiera saber Cuál es el peso Promedio Por metro cuadrado Yo puedo saber Más o menos Una relación De velocidad De viento A presión Que genera el viento Sobre una pared Entonces Yo las fuerzas externas Sí las conozco ¿Sí? Entonces Yo en un problema Conozco la geometría Conozco los vínculos En el sentido De que sé Qué tipo de vínculos hay Y conozco Las fuerzas externas Entonces Yo lo primero Que me pregunto O lo primero Que yo tengo Que responder Es Cuáles son Las fuerzas De reacción ¿Sí? Entonces Una vez Que yo Conozco La geometría Y conozco Las fuerzas externas Yo puedo Entonces Estimar Las reacciones Como ustedes Lo hicieron ayer En la auxiliar Y una vez Que yo conozco La reacción O las reacciones Y conozco Las fuerzas externas Yo puedo ahora Encontrar Los esfuerzos Que es La forma En la cual Se distribuyen Esas fuerzas externas Hacia los apoyos Y los esfuerzos internos Es lo que yo necesito Como ingeniero Para diseñar Porque el esfuerzo interno Y eso lo vamos a ver Más adelante Es lo que me indica A mí Si la estructura Falla o no falla Si el material Se rompe O no se rompe ¿Sí? Entonces En verdad El objetivo Que nosotros Tenemos como ingenieros Es calcular Los esfuerzos internos Pero para hacer eso Necesitamos Las reacciones Entonces Por eso Primero Se calculan Las reacciones Y después Con las reacciones Conocidas Se calculan Los esfuerzos internos No sé si eso Responde un poco A la pregunta Sí, sí Creo que comprendí Como la idea De Lo vamos a ver Lo vamos a ver Y eso es lo que Vamos a hacer De aquí a No sé Diez semanas Vamos a estar Haciendo eso Así que Vamos a tratar De ir de a poco ¿No? Entonces Yo voy a tratar Que los auxiliares Ustedes los empujen Hacia adelante Y yo más bien Después Los trato de frenar Yo los quiero tener En esa ida y vuelta ¿No? De pasar a cosas Complejas Y después Otra vez A la simplicidad Para aterrizar Los conceptos Y ahí podemos Ir jugando Con 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 eso Más personas Más dudas ¿Profe? Sí La primera tarea Se iba a subir Este viernes Correcto Y va a ser Cálculos De 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 Cálculos 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 De Reacción El plazo De entrega Va a ser El próximo Vierta Bueno ¿Hay alguna Hora definida O no? O sea Para tenerlo Presente O sea Le di un poco La libertad A Benjamín Y a Max Que lo subieran En algún momento Del día Pero que no Fuese De madrugada Pero Lo que sí Acordamos Es que El plazo De entrega Es decir Cuando ustedes Entregan Va a ser El próximo Viernes En la tarde Pero creo que No a medianoche En fin Lo que van a tener Seguro Son siete días Al menos Para resolver La tarea Bueno Profe Gracias Vale Profe Sí Me quedó Una duda Con lo de Momento resultante Y momento en un punto No sé si Puede que sea Lo mismo O también Son distintos Como caído Sí Mira Vamos Mira Te prometo Porque ahí Se me perdió Ahora no supe Quién Fue la persona Que me habló Me parece que fue Javiera Pero no estoy seguro Sí, Javiera Ah, ya Súper, Javiera Mira Te prometo Que esto te va a quedar claro Eventualmente En la próxima semana ¿No? Tal vez Te puedo hacer El siguiente El siguiente ejemplo Vamos a suponer Que yo tengo acá Un momento Aplicado sobre este punto Y vamos a llamar Este punto A Y ese momento Vamos a llamarlo MA Y aquí yo tengo Otro momento Aplicado Que voy a llamar MB Que es un punto Son momentos externos Y voy a tener Otro punto acá Externo MC En el punto C Esto es como Si hubiesen Tres personas Atornillando Algo sobre Esa barra ¿Sí? Entonces La barra Siente que están Dándole vuelta ¿No? Que están tratando De Le están haciendo Una acción externa Que lo están haciendo Rotar localmente Ok Cuando yo me pregunto Estos son momentos Puntuales Si son momentos externos Es decir Hay una acción externa Que es un momento Que genera un momento Sobre esa estructura Ahora Yo me puedo preguntar ¿Cuál es El momento resultante En esa estructura? Entonces Yo lo que voy a hacer es O lo que uno se pregunta es ¿Cuál es el momento resultante? ¿Cuál es el momento resultante? Resultante Vamos a poner una R Sobre el punto A Por ejemplo Y entonces yo digo El momento resultante Es la suma De todos los momentos Que existen En esa estructura Entonces eso sería El momento en A O sea El momento A Más El momento B Más El momento C Porque el momento A Está aplicado En un sentido Que sale Del papel Que sería en la dirección Si llamo a esto X Y llamo a esto Y Sería en la dirección Z Entonces yo sé Que este momento en A Va en K Este momento en B Va en la dirección K Y este momento en C Va en la dirección K Entonces yo sé Que esta sumatoria resultante Sobre A Me da a mí Ese valor Si yo tuviese aquí Una fuerza Por ejemplo Una fuerza K Vamos a llamarla F1 Entonces yo tendría Que ese momento Ese mismo momento resultante Tendría que tomar en cuenta El momento que hace esa fuerza También sobre el punto A Entonces aquí yo tendría Vamos a ver esto Aquí yo tendría entonces Ahora también Sería La distancia que hay Entre A y B Y vamos a poner aquí La distancia Entre A y B Como distancia Por la fuerza 1 Sería el brazo Por la fuerza Y ese También iría En la dirección En la dirección K Entonces El momento resultante Es la sumatoria De todo lo que hace Rotar A ese cuerpo Sobre el punto De interés Que sería tu punto A Y lo que hace rotar Son los momentos puntuales Y las fuerzas Entonces La fuerza El momento resultante Es como el global Es como un número Macro Que tú te alejas De la estructura Y tú dices ¿Cuál es El resultante De rotación En este punto? Y entonces Esa es sumatoria De momentos Y tú puedes hacerlo Con traslación Entonces tú dices ¿Cuál es el resultante De las traslaciones? Y eso sería Sumatoria de fuerzas Pero tú tienes Pero tú tienes Entonces el concepto ¿Ves? Tú tienes el concepto De la sumatoria De los momentos Para calcular El resultante Que involucra Todo lo que haga O lo que tienda A rotar A la estructura Tanto fuerzas Como momentos puntuales Pero también tienes El concepto De los momentos puntuales Que están acá No sé si eso Aclara un poquito Aclara un poco Tu duda Sí Sí Me dejó más clara La duda Gracias Bueno igual me gusta Chicos que estén Que estén Que estén Interactuando Esto de verdad Es Es importante Esto es una instancia Que yo usualmente La hacía en clase Obviamente Al final de clase Pero igual Es agradable Volver a esta interacción Al menos Ahora en la virtualidad Entonces igual Les agradezco Que Que tengan Esa disposición De interactuar Un poco Y recuérdense Ahí Bueno esto Lo voy a volver a repetir En la clase después No existen Preguntas Tontas Si No existen Toda Toda duda Es completamente Legítima Entonces No se abstengan De preguntar Por más cosas simples Que sean Si Por favor Háganlo Este El momento De preguntar Es cuando ustedes Están estudiando O sea no Cuando después Usted se titularon Eso ya es muy tarde Sí Entonces No sé si tienen más Ok Pareciera que no Entonces Bueno Dejemos por acá Entonces la clase de hoy Ya saben Me pueden conseguir Por correo Y nos veríamos Entonces el próximo El próximo martes Que estén muy bien Chao Chao